La nada por nacer estaba Ni amanecer ni noche había Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Te soñaba y te sabía Te buscaba, te adoraba Y por tu amor ya me moría Y ya te llamaba Sin palabras que no había Y nunca más te adoraba Y en mi alma te sentía Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Es que... Es que... Es que... Besó en una boca ardía Apenas la canción del agua La música y el sol dormía Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Y ya te quería Te soñaba, te sabía Te buscaba, te adoraba Y por tu amor ya me moría Y ya te llamaba Y ya te llamaba Sin palabras que no había Te buscaba, te adoraba Y en mi alma te sentía Y ya te quería 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 Te soñaba, te sabía Mira, mira qué bonito Te buscaba, te adoraba Y ya te llamaba Sin palabras que no había Te buscaba, te adoraba ¡Gracias!